El cielo me sentió, y un caro de fuego me dice que te voy. El cielo me sentió, y un caro de fuego me dice que te voy. El cielo me sentió, y un caro de fuego me dice que te voy. El cielo me sentió, y un caro de fuego me dice que te voy. El cielo me sentió, y un caro de fuego me dice que te voy. El cielo me sentió, y un caro de fuego me dice que te voy. El cielo me sentió, y un caro de fuego me dice que te voy.